Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution Y estamos en Isla Sorna Os habéis perdido un par de cositas Que he estado haciendo, pero bueno Ya os las comenté en el vídeo anterior Aparte de sacar mucha pasta aquí Vendiendo fósiles Porque se me fue un poco la mano en En las islas anteriores Estuve en Matanceros sacando cosas Que todavía tenemos pendientes por ahí Y coño, no se me ha guardado Todo lo que hice aquí Hice alguna cosa Empecé aquí a hacer una central eléctrica, por ejemplo ¿Se me ha guardado el cercado que hice aquí? Sí, bueno, por lo menos eso está ¿Dónde coño está mi central eléctrica grande? Yo hice una aquí, colega Pues nada Vamos a hacer la puta central eléctrica grande Tampoco Tampoco hay que alertarse, muchachos Pues aquí estamos, chicos Ahora os contaré las cosas que he ido haciendo Porque he ido haciendo unas pocas Tampoco, a ver, nada super crucial ¿Sabes? Que sea una vía que verlo sí o sí ¿Vale? Pero básicamente pues he estado sacando misiones de las normales de las otras islas Para ir subiendo reputación E ir desbloqueando los últimos edificios que nos iban faltando Por ejemplo, aquí habéis visto que teníamos el centro de seguridad Aunque no teníamos estación de guardias Y el centro de seguridad es básicamente un edificio Que cuanta mejor reputación de seguridad tienes Pues más dinero te da Te genera ingresos por minuto En base a la reputación que tienes en seguridad Por cierto, una cosa os digo En cuanto aquí Encerramos a los dinosaurios Y... Bueno, de hecho antes de llegar a encerrar a todos los dinosaurios En cuanto puse un par de miradores en los primeros estos Y se acabaron las demandas El dinero empezó a entrar el solo Y bastante bien De hecho mirad los beneficios por minuto que llevamos Y no hay nada en el parque O sea, todavía no he hecho monorail Todavía no he hecho nada No hay tiendas No hay nada Más que lo que estáis viendo ¿Vale? Y la mitad del cercado aquí del Spinosaurus No tiene ni electricidad Hablando del Spinosaurus No os lo llegué a enseñar Miradlo que bonito No sé si este será su color base Pero la verdad es que mola bastante Como veis es un dinosaurio muy raro Os dais cuenta, ¿no? Tiene el cuerpo muy echado para adelante La curva del cuello es muy pronunciada Por lo tanto, ¿no? Muy cuello de cisne Tiene esa... Esa mandíbula parecida a la del Baryonyx No es muy cocodrilesco En realidad creo que el cráneo Tiene un aspecto un poco más frágil Pero bueno, fijaos en lo finito que es En la tercera película Le partía el cuello al Rex Ni de coña, ¿vale? Ya os lo digo yo De hecho, aunque el dinosaurio este era muy muy grande Hay bastante teoría De que a lo mejor era bastante más carroñero De lo que parecía ¿Sabes? De que no se alimentaba de presas tan inmensas A las que podría matar a un tiranosaurio Sino que simplemente era la hiena de... De la época, ¿no? O sea, se dedicaba a abusar de... De dinosaurios menores Estos que están muy solos, ¿no? Claro Pues nada, chicos Llegué a hacer un refugio Pero claro, lo hice aquí Voy a abrir refugio Para que parezca que me importa La reputación de la isla Y vamos a mandar helicóptero Yo tengo que llevarme a estos estegosaurios A algún otro lado Aquí imagino que estaban muy incómodos Por justo, por socialización y población Están solitos Lo que pasa que los de los otros cercados Los del cercado pequeño Bueno, aquí todavía caben Vale, aquí los puedo meter Pero los de este cercado Creo que ya no afectaban más Más población Bueno, un poco, sí Aún afectan Vale, pues venga A los dos parias esos Los vamos a... A traer Voy a poner aquí una subestación o algo Ya que estoy Y así ya Pues hago un poco El tendido eléctrico general Del parque Vale La corriente cierra aquí Ha obstruido, ¿por qué? Por la estación de tormentas Pues venga Cierro Ah, no llega ahí Ahora Eh... ¿Me los habéis pillado ya o qué? Ahí van Uno ya lo han conseguido Eh... Tengo que hacer la estación de guardias Por cierto Voy a hacerlo antes de quedarme sin dinero Centro científico Igual que el de seguridad ¿Vale? Y el de innovación ¿Vale? Este es el equivalente al centro de seguridad Para ciencia Y para entretenimiento Lo que pasa es que el de innovación Es inmenso, tío Ocupa muchísimo espacio Voy a hacer una estación de guardias Y la estación de guardias Me interesa que esté un poco más accesible Pasa que, bueno, tampoco sé deciros Voy a decir Me interesa que esté un poco más accesible, ¿no? De un poco más en el medio del parque La verdad es que como tenemos esta pedazo de zona inmensa en el puto medio Siempre nos va a costar llegar un poco de un lado al otro Pero bueno, lo voy a poner aquí Que es donde tenemos los cercados más Donde tenemos el cercado más problemático Digamos Estos caminos habrá que Reacondicionarlos todos en el futuro Así que tampoco me voy a preocupar demasiado por ello Entonces Tengo sedados a los estegosaurios Me los voy a traer a los dos aquí Y ya está Y fijaos Es que estamos ganando dinero Se nos acaban de escapar dos dinosaurios Y estamos ganando dinero Bueno, ahora mismo Pero fíjate Poquísimo Entonces unos ingresos bastante buenetes Para el nivel en el que estamos Entonces esta isla es relativamente fácil Y ya, la verdad Ah, hostias Espérate Que tengo aquí una barbaridad de minerales También acumulados Si es que Y de fósiles Por cierto He completado el ADN Del giganotosaurus Y del quentrosaurus Como podéis ver Porque como no tenía otra cosa más que excavar Pues nada Estaba excavando allí Y ahora Hay una cosa que os va a encantar Lo que pasa es que necesito El laboratorio Para poderos la enseñar Aún así Bueno, que si es que tengo dinero O sea, lo voy a hacer Centro de investigación Voy a hacer un centro de excavaciones Voy a hacerlo todo Bueno, espérate Ahí Lo tengo que poner un poco angular ¿Sabes? Porque como tengo también la torre eléctrica Pero bueno Me da igual Quiero aprovechar el espacio Luego me va a molestar Para el camino Pero vamos Cuando haya que hacer un camino Pues lo giramos un poquito más para arriba Y ya está Si estos caminos son muy provisionales Digamos Eh... Centro de expediciones Lo mismo Hostia No me va a caber aquí Ya tenía que secar esta Esta zona Un segundín A la fuera Pues esto ya contará Como conectado Casi Bien Y ahora deberíamos tener abiertos El resto de yacimientos Y de... Y de investigaciones Pero hay una investigación en particular Que os va a molar Un pecote Y es que tenemos ya desbloqueada La investigación De híbridos Porque como tengo el 100% del ADN Del... Hostia Aquí tengo que poner más Tal Como tengo el 100% del ADN Del Velociraptor Y el 100% del ADN Del... Del... Del tiranosaurio Hemos desbloqueado El... Indominus Rex Como investigación Esto ya habrá terminado ¿No? Así que voy a reparar este cercado Epa Que esto es la central eléctrica Que por cierto Habrá que mejorar Las instalaciones Solicitud de reparación Bueno Aquí podré poner cositas Chiquititas Voy a ver si me cabe aquí Un centro de... De creación jamón Hostia Habéis visto como me adaptará La valla Esto es un parche O algo que han metido O que Esto es un parche Que han metido O algo Pues me parece El mejor Que han podido meter En la puta vida Funcionará también Para miradores Vamos a probar Si Fijaos como parece Que me adapta El contorno Ligeramente Vale Y ya no va solo Por si estoy en la sección Más curva o no Mira Mira como gira la curva A mi izquierda Justo Que de puta madre Tío Que triunfada ¿Os acordáis La cantidad de veces Que hemos tenido Que romper un cercado Poner el mirador Y entonces Ya poner el muro Buah Chaval Pasote Vale Por cierto Tengo que poner puertas En varios de estos cercados Que esto es He construido la valla Alrededor de los dinosaurios Directamente Y no Aquí creo que sí Que puse puerta Que la puse por aquí En mitad del Sí En mitad del bosque Aquí la puse Aquí no la puse Camino no conectado Supongo que al centro De creación En cuestión Y tengo que hacer miradores Que vayan hasta allí Y tengo que empezar A hacer el sistema De monorail A mijos Esto no tendrá Además Subestación Supongo Bueno pues De momento Como veis A ver Tampoco me estoy currando Mucho el parque ¿Vale? Que está sin electricidad Por cierto Que yo lo vea Esto Necesita subestación Ciertamente Voy a poner una subestación Uy va Voy a poner una subestación Grande Ya que estoy La verdad es que no sé Si me van a caber Muchas más cosas aquí Pero bueno En caso de que las quiera poner Voy a chuchar Esto todo lo que pueda Al centro de expediciones Enchufo aquí Y enchufo aquí Siempre hace una red Redundante Esta de puta madre Y vamos a investigar Lo primero Una de velocidad de investigación No me importa demasiado La verdad Coste de investigación La verdad es que ninguna De esas mejoras Es demasiado Allá Pero bueno De pronto Boom Tenemos bastantes Investigaciones Aquí y aquí Sobre todo Tratamientos médicos Siempre la prioridad Aunque tengamos la idea Del indominus El cestodo Esto es una tenia Tuberculosis Salmonella Intoxicación por algas Me voy a centrar En estas tres por ahora Ahora tenemos El tercer equipo De investigación Por fin ¿Vale? ¿Qué otras cosas tenemos? Aquí están Las últimas mejoras De dureza de piel Fuerza cardíaca Dureza de dientes Y buena digestión Y El genoma Del indominus rex El indominus rex Combina genomas De varios dinosaurios Y especies modernas El genoma base Es principalmente Tiranosaurus rex Y velociraptor El resto Es confidencial Vale una jodida Pasta De investigar Como habéis visto Requiere el genoma El tiranosaurus Y del velociraptor Al 100% De momento No me voy a molestar En hacerlo Y probablemente Esta investigación De hecho La haga En otro parque Porque es mucho dinero Y el del indoraptor Lo desbloquearemos Cuando lleguemos Al tope ¿Vale? Es la última El último desbloqueo De seguridad De esta isla ¿Vale? Requiere el genoma Del indominus rex Al 100% El del velociraptor No sé por qué lo indica Porque si tienes El del indominus Ya tienes el del reactor A 100% Así que Pues nada Tengo que hacer Una foto De un dinosaurio Comiendo un cadáver O sea En algún momento Se hará Pues ya sabéis Cómo ¿Dónde me falta Energía? Aquí Que no hay subestación Ah sí Que tengo Los refugios Todavía A la afuera Yo estaba aquí Una subestación Eléctrica Grandota Voy a ponerla Más a este lado Y así Puedo Ocupar un poco Más Esta zona También Aquí Tendré que ir Poniendo miradores Y demás Venga Sí Voy a irlo Haciendo La verdad Es que últimamente Lo que Me han decepción Un poco Es las girosferas Pero claro También porque Lo tengo El último parque En el que Lo he estado probando Es un parque Que realmente No tiene Un muy buen Acceso En general Pero vamos Creo que en general Compensa más Tener Miradores De verdad Que tener girosferas Al menos Esa es la impresión Que he tenido De momento Aquí Espérate Que puede que aquí Encaje uno Me va a costar Poner el caminito Pero claro Por el agua Voy a ajustar Un poco El camino Hostia El asunto es Ahora por donde Lo paso Creo que no me cabe Voy a tener que Quitar No Directamente Va a ser Monorraíl Eso va a conectar Por monorraíl Aquí le voy a poner Una estación De monorraíl Y otra Por aquí A ver si A tomar por culo Vale Me sigue faltando Luz Pero esto Ya será Por producción Tengo Muchos Espacios De mejora De mejora Las centrales Eléctricas Grandes Son un Pepote Aquí Aquí vamos A asegurarnos De tener Una De cada De las De tiro Y luego Tres De órdenes Y en los Centros Ya les iremos Poniendo mejor Así tal y cual Por el momento Fijaos Claro Los beneficios Ahí están Vamos ganando dinero Y eso que nos estamos Dejando toda la pasta A ver que se nos ha abierto Por aquí Gigant Spinosaurus Hostia Ese bicho no lo conocía Pero vamos El nombre nos dice Todo lo que necesitamos saber La verdad es que No conocí a ese dinosaurio Tampoco se lo han currado Mucho con el nombre El Spinosaurus Está ahí Y aquí Este Stegosaurus Además del Ceratosaurus En Portugal Bien Lleva siendo Ahora de poderlo tener Por fin Voy a ver también Si en los yacimientos Que ya conozco Me han desbloqueado Algo extra Metir a Cantosaurus Nada ya tan al norte Pentaceratops Y nada nuevo Aquí Tampoco veo nada nuevo Sauropelta No está mal Aquí me han añadido algo No No Nodosaurus Ya lo tenía Apatosaurus De puta madre Estegosaurus Desbloqueado también El Apatosaurus Es el que la mayoría Conocíais como Brontosaurus Cuando éramos críos Lo que pasa es que Luego se Se comparó Con otra especie Que era el Apatosaurus Y se descubrió Que eran la misma Y Y el nombre más antiguo Prevalece Pentaceratops El nombre más antiguo Tiene prioridad Lo que pasa es que Últimamente Gigantosaurus Dice Se han descubierto Nuevos fósiles Y no El Gigantosaurus Lo tengo al 100% Ya Estará bugueado Ah y mira Tengo una Nuestra El Mutaburrasaur Hostia Está en el juego Que de puta madre Es un Iguanodón Me extraña que esté El Mutaburrasaur Si no esté el Iguanodón De hecho Pero bueno Tampoco voy a criticar ¿Por qué no tengo ya El tercer equipo De excavación A todo esto? Ya no puedo tener Más equipos Más centros De expediciones Ya tengo uno En cada isla ¿No? Este es rendimiento Vale Y ahora el asunto Es que tengo que Que conectar eso Con el resto Del parque Entonces Lo importante Es hacer Una primera estación Aquí Que me permita Conectar Por un lado Y por el otro Eso es en visitantes Mucho dinerete No voy a poder Realmente hacer La vía De verdad Ahora De hecho Quizás Será mejor Que la ponga aquí Pasa que me pilla El cable De tensión En medio Pero sí que Debería ponerla En este lado Más que nada Porque aquí Puedo construir Otra cosa Y aquí no Entonces Voy a llevarme La El tendido Eléctrico Por el otro Lado Sabéis Me llevo El tendido Eléctrico Por aquí Arriba Y lo que Voy a hacer Ahora A ver Si puedo Encajar Aquí Ya tengo que Allanar Un poco Pero yo diría Que lo podré Hacer Debería Al menos Tengo que Intentarlo Es una Solución Mucho más Óptima A ver Tampoco hay Tanto desnivel Por aquí El problema Es que ya Aquí empieza La montañita Vamos a intentar Allanar esto Al nivel Más bajito Que tenemos Por aquí De puta madre Y ahora Y ahora vamos A suavizar Esta pendiente Si puedo Un poquitín Esto de aquí Aquí estamos Que no cuesta nada A ver si me cabe Yo creo que si cabe Triunfamos Aquí me dice Obstruido Por el caminito Es que me toca Los huevos Aquí cabe Perfectamente Y está Sobre columnas Porque me dices Que no puedo Solo porque Haya pendiente Pues construyen Las columnas A la altura Que tienes que estar Sabes Y te dejan Depolladas Pero bueno Vamos a ponerlo Aquí Y ya está ¿Qué le voy a hacer? Pues aquí Lo importante Es Hacer Aquí la otra De hecho A verla Podría llevar Directamente Aquí Pero es que Esta zona Se me queda Muy useless Podría poner Otro mirador Aquí Pasa que Esto ya Tiene una cobertura Bastante buena Podríamos Poner aquí Un centro De girosferas Que den una vuelta Sí ¿Por qué no? Lseen einem Tiene una vuelta Desclaz ¿Por qué no? Tiene una vuelta ¿Por qué no? DGAN ¿Por qué me dices que no tiene camino? Tiene camino ¿Les he quitado demasiados árboles? No Están a tope de socialización Vale La estación de Monorail Entonces Francamente podría poner una aquí Pero creo que el poco espacio que tiene Pues si consigo encajarles un restaurante de comida rápida Va a ser más provechoso Voy a poner entonces aquí La otra estación, creo Voy a pegarla lo más que pueda al borde del parque Tengo un dinosaurio enfermito aquí Guardas 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 Vale, gaña Vale Pues sí, me dice aquí que necesita un camino Tócate los huevos Venga, engancha ¿Será que no ha conectado la vía esta, no? ¿O qué? No, la ruta está completa Necesita conectarse a un camino Ay, coño, que no le he conectado Esto todavía Ya está Una estación de defensa Contra tormentas Está siendo una tormenta tropical que se avecina Entonces deberíamos hacer más Estaciones contra tormentas O alguna Y probablemente en nada Haya que hacer una segunda central eléctrica Tenemos aquí la tormenta No puse aquí al final otro refugio Quería que lo había puesto Voy a dar la La alarma por si la muestra, ¿vale? Controla el brote de salmonella Me alegro de haber hecho esa investigación Hablando de lo cual Hay que seguir haciendo investigaciones Pero lo primero es lo primero El siguiente refugio de emergencia Va a estar aquí Y... Papapapam También una estación de defensa Contra tormentas Viene aquí Un de puta madre Aquí ya tenía una, creo, ¿no? No era parte del... Sí, hice una aquí Vale Entonces Lo primero Centro de expediciones Vais a volver al... A los dos lugares que os he indicado antes Centro de fósiles que me habéis traído Mutaburrasaurus Y un poquito de espinosaurus E investigaciones Tenemos todavía un tratamiento médico Que es la infección por algas Y ahora vamos a ir A lo gordo A lo gordo No, es que no tengo dinero De hecho no voy a investigar nada más en este parque La tormenta pasó Refugios abiertos Vamos a ver Será hora de ir haciendo tiendas y demás, ¿no? Digo yo Aquí debería hacer un laboratorio de creación jamón ¿Cómo están estos, por cierto? Dame un dinosaurio, coño Que no veo un pijo Van guay Aceptarían población Les voy a quitar agua aquí abajo Esta parte de agua Que ya tienen un pedazo de laguete en el medio Y tengo aquí un poquito de suelo edificable Creo que antes Fíjate Porque si no luego me pasan cosas, ¿vale? Pero creo que antes de hacer estructuras De tipo bares y demás Quiero hacer la red entera de monorail Porque si no sé Que al final me voy a quedar sin espacio Entonces vamos a hacer la red de monorail entera No, espérate Voy a hacer, de hecho Voy a Voy a hacerme Voy a hacerme Se podría incluso hacer una aquí Y otra aquí Voy a decir que me queda aquí un poco de hueco Muerto al parecer Pero tiene pinta de que va a ser el tipo de sitio Donde coloque una subestación grande y fuera ¿Sabes? Guardias Reparadme esto, anda Tengo algo más dañado No parece No parece Guay Pues nada Vamos a Ahí no, no tengo Me he quedado sin pasta Cuando tenemos problemas de electricidad Suelen pasar cosas desagradables Preferiría que no pasaran Procura que los edificios tengan un buen suministro Vale Entonces A poco que empecemos a trabajar ya Que necesitamos más variedad Y necesitamos instalaciones de verdad Pues ya podremos Habremos completado el primer objetivo de seguridad De momento estamos ganando más dinero con las excavaciones Que con Que con ninguna otra cosa Pues creo que lo que voy a hacer Es empezar a hacer bares y demás Vamos a ver Que es lo más Fuertemente demandado Aquí comida y bebida No quieren Aquí no quieren nada Ay, perdón chicos Aquí quieren un poco de entretenimiento Ahí quieren muchas compras Comida, bebida Ay, madre Que me voy a morir Comida, bebida Un poco de compras Un poco de entretenimiento Como mierda Siempre quieren entretenimiento En las estaciones de gilesferas Hablando de lo cual Los precios Al momento creo que la Voy a tirar simplemente por la No sé qué decirte Al momento les voy a dejar En la clase económica Super tal Porque no quiero estar pendiente De ello Tampoco hay tanta variedad De dinosaurios Lo admito Voy a hacer la otra estación Tengo que hacer la otra estación Porque Que coño voy a empezar a hacer bares Si ya me estoy quedando sin luz Hablando de lo cual Esta estación de Monrail La voy a cerrar Porque aquí todavía no hay nada ¿Vale? Tanto temprano habrá que conectarlo Por camino He hecho alguna otra estación Que no esté conectada Porque me dice que hay otro edificio Que no está conectado a nada Esta, claro Porque soy un hombre sabio Ok Uh, eso es un mineral nuevo ¿Eso es ópalo? Tiene pinta Súper bonito Ah, ¿no? Bueno, sí Fósiles opalizados Hay una cosa muy divertida Que puede pasar con los fósiles Paladio Guay Y es que Claro, un fósil El proceso de fosilización Es la sustitución Del material Que hacía el hueso Por minerales Cuando está enterrado Bajo tierra ¿Vale? Un proceso bastante largo Eh Y claro Generalmente son minerales Pues son Calcio Carbonatos De varios tipos Y demás Eh Pero a veces Un Un resto puede fosilizar En un material Que sea distinto ¿Vale? Y encuentras cosas Como fósiles Espiritizados O opalizados ¿Sabes? Que en vez de Sustituirse por carbonatos Se han ido sustituyendo Por pirita Por opalo ¿Vale? Por distintos minerales Y quedan cosas súper chulas Y muy locas a veces Buscad por ejemplo En google Amonite Piritizado O Cosas así Y vais a ver Algunos fósiles Súper bonitos Súper bonitos Cosas que no creíais Que Que pudieran pasar Con un fósil Que eso lo ves En una tienda Y si no tienes idea Dices Esto es falso Pero vamos Como un duro de cartón Pero no, 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 no O sea Esas cosas Pasan Esas cosas Pasan Y son Flipantes Vamos a hacer La central eléctrica Lo voy a hacer aquí Que tengo un hueco Bonito Bonito La conectamos aquí Con la red Probablemente Acaremos tirando cable También por aquí De hecho lo voy a hacer ya ¿Dónde enchufa esto? Aquí Vamos a tirarle Caminito Ahí Qué bonito Qué armónico Qué armonioso Qué bello Hostia Qué mal tirado Cómo se ha empezado A hacer el camino Desde la nada Se supone que tiene Que enganchar de inicio Habéis visto ya La maestría Que tengo de la curva Pues nada Solo me queda Por conectar esto Cuando lo haga Lo puedo ir haciendo Ya Qué mal tapio Que sea un camino De mierda Y que luego haya Que tirarlo Pues se tira Toma por culo Me molesta más Tener el icono En rojo En lo alto La cabeza Sabéis lo que os digo ¿No? Vale Pues es hora De empezar a hacer De empezar A hacer dinero De verdad Lo primero que voy a hacer Es poner un restaurante En la entrada De hecho Cojones Lo puedo poner aquí Bestial Y Quiero poner otro Por aquí Vamos a desecar Esta zona Y vamos a poner Un restaurante Aquí Y dejamos un hueco Para poner otra cosa Aquí abajo Quizá una tienda De De ropa Una cosa conecta aquí Otra cosa conecta acá Hay que poner una subestación Con una subestación Grande Aquí Va a quedar en segunda línea De los edificios Que ponga A su izquierda Y abajo Y me va a dar Una cobertura eléctrica Mucho más amplia En este sector Y la puedo conectar Con el tendido Justo Ahí Lo ocultamos Pero voy a necesitar ya Mejorar quizá Esta estación Una de protección Contra dragones Primero Y ahora En cuanto saquemos La pasta Que la voy a sacar ya De gestionar Estas cositas Pues lo primero Vamos a poner Un plato Un poco más Sustancioso En los 1500 Nos quedamos bien Vale Al siguiente Restaurante Hostia Aquí también viene gente Aquí quizá Nos podríamos atrever A servir Algún poco más potente Pero bueno De momento Dejámoslo como está Vamos a vender camisetas ¿Quién no quiere Una camiseta De Jurassic Park Tios El otro día Fui al Al concierto De los Iron Maiden Que ya menos mal Que me empecé A recuperar un poquito La salud Fue el sábado Y pude ir Porque tenía La entrada Me la pilló mi hermano Me pilló la entrada Hace casi un año ya Que fue mi regalo De cumpleaños Y mi cumpleaños Es dentro de cuatro días El día 19 Y Menos mal que me empecé A encontrar mejor Pues mira Vi Más camisetas De Tocaban Aparte de los Maiden Tocaban Sabaton Que son brutal de buenos Y tocaban Gojira Que no están mal No están nada mal Yo los conocía un poquito Solo conocía un par de canciones De ellos Tocaron muy bien Cumplieron Lo que pasa es Es cierto Que se hace muy cargante Ya llevar escuchando Gojira un rato Me hubiera gustado Que hubiera tocado Sabaton más canciones Y gojira un par menos Pero bueno Es lo que hay Y Claro Estamos gastando ahora Como cerda Es nuestro beneficio Por minuto Han bajado Pero deberían Remontar muy fácilmente Ahora Me cabrá Me cabrá por aquí Algún laboratorio De creación Jamón Igual si quito Este agua Porque tiene aquí Un pedazo de lago Del copón Podría encajar Por aquí Un laboratorio ¿Sabes? Comerme un trozo De cercado ¿Valdría la pena? No lo creo Creo que cualquier cosa Que quiera aquí La puedo crear aquí Hablando de lo cual Debería crear dinosaurios En este cercado Espera Aquí tengo un alimentador De herbívoros Quizá deberíamos ir Al plan base De hacer unos cuantos Estrutiomimus ¿Sabes? Que son dinero rápido Voy a poner capacidad De criadero Una más de capacidad De criadero Y una de índice de éxito Y hago Puedo hacer tres Estrutiomimus Y tres gallimimimus Y quizá meter algo más ¿Sabéis? Bueno En cuanto saquemos pasta Hacemos el tercer Estrutiomimus Hostias Ah, vale Que ha fallado Yo iba a decir Tan rápido Me cago en su padre A ver Tarda un poco Pero Joder Dale Dale un rato Hombre Bueno Pues habrá que esperar Un poquito Eh Más cositas Que puedo hacer He estado mejorando Mucho la El tema de Lo diré Hostia A lo mejor Los mantenimientos Me están resultando caros También Ahora que lo estoy pensando En tema de beneficios Por minuto No lo voy a soltar aún Necesito A ver Lo puedo soltar Vale No se quejan demasiado Por estar solitos Pero me parece feo He estado mejorando Eso El tema de Cumplir los demás objetivos Los objetivos secundarios En las demás islas Principalmente Solo estaba en Matanceros En la primera de todas Que ahí Pues he estado currando Bastante He puesto A un tiranosaurio Que os acordáis Que lo tenía encerrado En su propio cercado Y me habían pedido Una misión De darle a un dinosaurio Cuatro victorias en combate Y yo estaba creando Ceratosaurios Como una bestia Para ir soltándoselos Uno tras otro Bueno pues ya tiene Sus cuatro victorias En combate También he sustituido Todas y cada una De las vallas De aquel parque Por acero pesado Electrificado Está guapete Está guapete Mirad que bonitos Están estos Con el Más verdecito Amarillito Más amarillito Teníamos otro Que era como más verde Y las líneas Eran amarillo Por cierto Por cierto En el otro capítulo Me quejaba yo De que me habían dado El de Tundra Y ya tenía El de Tundra En plan de Pero no lo tengo ya No, el que yo tenía El de Taiga ¿Vale? A lo mejor Alguno de vosotros Se dio cuenta Siempre es más fácil Que os deis cuenta Desde fuera Que me dé cuenta yo Porque aparte Que soy un Retra A estas cosas Pues ya sabéis El efecto Lo que digo yo De el efecto De un millón De monos ¿No? Un millón De monos Dándole a máquinas De escribir Y alguno De ellos Acabará Desentrañando Los misterios Del universo Cuando hay un montón Un montón De gente pensando Siempre van a Llegar a conclusiones Incluso cosas Muy obvias Antes que una sola Persona Que esté pensando Incluso si tienes A gente Súper básica Súper simple Súper tal Te pueden dar A veces Soluciones increíbles Por eso Los niños Pequeños A veces Te dejan Rotísimo Con las Con las preguntas Que te hacen Y con las cosas Que Que piensan Y que dicen Ah Creo que Sí Uno de los que hay que Reabastecer Es uno de los Alimentadores Que está aquí In the wild Que lo voy a quitar ¿Habrá algún otro? Creo que había Algún otro También hay que Reabastecer Aquel Pues vosotros Después de Reabastecer Ese Pais A venir Ahí Vale Los que requieren Relleno Eran básicamente Los que estaban Aquí desde el principio Pero bueno Ya que está A la que vuelve Pues que se haga El resto De aquellos Primero Lo primero Y son los que Están a cero Voy a hacerle ya La subestación A esto Debería seguir Haciendo edificios Pero vaya Si lo has hecho Buen trabajo Voy a hacerla aquí Que me cubra Este sector Más o menos Enterito Un poco de redundancia Que nunca viene mal Vale Pues ya tenemos La primera misión Ya podemos pedir Por fin Otro contrato Distinto Voy a pedir Un contrato De ciencia Porque no quiero Tener ninguna De las facciones A cero Otro Estegosaurio Como no tengo Suficientes En el parque Vamos a seguir Haciendo excavaciones Que lo hemos dejado Un poco a un lado Porque no teníamos Money Mutaburrasaurus Ya lo tenemos Viable Los dinosaurus Ahí va aumentando Fósiles de tiburones Mola Un poco de dinerito En cash Que siempre viene Bestial de guay Pues vamos a hacer Esos galimimus Digo yo Vamos a ver Galimus todavía No lo tengo al 100% Pero bueno Sigue siendo dinero Easy peasy Voy a hacer 4 de ellos Venga Que estoy Nah ¿Para qué? ¿Para qué? Los beneficios por minuto Han aumentado bastante Aquí no tengo centro Jamón Puede que me encaje Uno aquí Pero entonces No podría poner El caminito A lo mejor aquí A ver Ah No me No me cabe Ojalá lo pudiera Rotar Ojalá lo pudiera Rotar Y la parte de la izquierda Fuera En fin Y aquí no me cabe Ni de coña Claro Ah Qué putada Voy a tener que cerrar Un trozo del estero Pasa que entonces Igual se me quedan Bueno Tienen bosque Y pradera De sobra Pasa que aquí No puedo meter Ni uno más Nada Puede que esto Haya puesto el camino Demasiado pegado A Creo que lo voy a hacer aquí A ver Pasa que aquí Tengo un comedero Pero sí Creo que me tengo Que comer esta esquina De aquí Podría quitar Un trozo de aquí ¿Sabes? Hacer esto Pero me queda muy incómodo Luego el camino A lo mejor no lo puedo sacar Ya debe comerme Un trozo de aquí ¿Sabes? Comerme esta esquina Y quitar este alimentador El centro entonces Tendría que venir Más o menos aquí Dice que obstruido Por Que a lo mejor Hay un dinosaurio O algo A ver Si es que a mí me gustaría Mira, dame un segundo Voy a hacer una cosa cutre Me ha acercado Más cutre que tengas Vale He dejado a todos los dinosaurios Al otro lado Vale Me preocupaba este Fijaos que chapuz ha hecho ahí A ver que lo arregle un poco Recto esta vez Ahí Ahí Me quitas este trozo Que ofende a la vista Vale Ok Quítame estos arbólicos Que no veo un pijo Entonces Yo aquí ahora Es donde pongo Mi centro Genético Si aquí voy a tener Espacio suficiente Pasa que otra vez Me he quedado corto Con la valla Esta No tengo hueco Para Es un coñazo Tío Que estén los dinosaurios En medio Cuando intentas construir Todo bien Todo bien La que estoy teniendo que liar Para poner esta mierda Caminito Y ahora sí El buen cercado A ver Donde con esta Ah claro Es que ahora no No con esta Igual Ah bueno Si es que este No lo tengo De acero pesado Bueno Igual me da Extra de seguridad Que ha ganado Esto lo tengo Electrificado normal Es una buena idea Porque ahora mismo Bueno Electrificado Lo voy a poner De acero Por lo menos Y voy a decir De acero pesado No lo tengo Sí, sí A ver Otra vez me lío Lo que no es Es de De hormigón Me ha quedado Super chapucero Pero lo que importa Es que tengo Un laboratorio Jamón Entonces Me han pedido Dureza de piel En un estegosaurio No voy a tener dinero Para hacerlo Ya os lo digo Ah no Espérate De hecho El ADN Del estegosaurio No lo tengo La madre Que me parió Vale Pues mira Voy a cumplir Estas dos De golpe Y borrazo Tengo que hacer Aquí algún dinosaurio Que pueda pelear Contra el espinosaurus Y entonces Transportarlo O le podría poner Un laboratorio Al espinosaurus Ahí tengo La puerta ¿Verdad? Es que francamente Si me cabe Ahí un laboratorio Tomo el laboratorio La puerta Es esto Comprobando Que no haya derribado La valla Voy a hacer El laboratorio Vale Si hay un huequecín Justo Aquí Porque Es probable Que nos pidan Más misiones De victores En combate ¿Vale? Y como es una buena Forma de ganar Dinero fácil Pues mira Le hago el laboratorio Y ya está Que A ver Es una inversión Al final De hecho Podemos hacer la pelea Ya si le soltamos El estegosaurio A este A ver que lo pienso Pero bueno Dejemos que el estegosaurio Viva en paz Por ahora A ver Vamos a ir mandando Expediciones Entonces Investigaciones Ya hemos dicho Que no voy a hacer más Aquí Entonces El mutaburrasaurus Va a esperar por ahora Y también este Bueno Espera Si es que no tengo Más yacimientos Del que haya Estegosaurus Solo tengo ahí Ah no Mira ¿Alguno hay que salgan Menos Dinosaurios? No Pues nada Vale A ver Guardas Guardias Reabastecimiento En camino Solicitud Recibida Y luego estos dos Estos los hice Ya del tirano Vale Vale Para, 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 para Para, para, para Pinesaurio lo tenemos viable Y bastante decente Me pregunto ¿Qué tal peleará El espinosaurus? Espacio inventario Sí, porque ¿Qué otra cosa Vas a poner ahí? Esta central eléctrica También la tenemos mejorada Con una de protección Tenemos mucha electricidad ¿Cómo van los restaurantes? Sí, señores El pronóstico del tiempo Se ha actualizado Ha aumentado el nivel De riesgo de tormenta Vale He hecho bien En escuchar ahí Voy a hacer un refugio Ahora que lo Que me acuerdo En este extremo Del parque también Se debería hacer dos Quizá Uno aquí O aquí Mejor dicho Que pilla este lado Del cercado bien Y otro en el otro lado Del cercado La tormenta ha dañado Una central eléctrica Vale Solo una mejora De la central eléctrica Lo cual no es Particularmente problemático Porque como he dicho Tenemos producción eléctrica De sobra Vale Se ha terminado La tormenta Por lo menos Las tormentas aquí Duran poco Está de puta madre Francamente No me voy a quejar Tenemos otro alimentador Vacío Ah claro Que es que el Menda No sabe ir Porque he quitado La puerta Que listo soy Ahora pasa Y cuando termines eso Te vienes aquí A A las reparations A los repairs Más expediciones A por este Gosaurios Aquí está ADN Rico 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 Un poco de dinerito Masos mío Ceratosaurus Que fue completado Hace 15 juegos El ADN Del ceratosaurus Lo completamos En la operación Genesis Fijaos Si hace tiempo Ya Aquí pronto Habrá que hacer El segundo equipo De guardias Vista de gestión La gente empieza A querer diversión Aquí Y un poquito De comidica Comidica rica Ahora que la gente Ya si viene aquí A ver cosas Porque hay cosas Que ver La gente se ha dado cuenta De que quieren Comer y beber Vamos a hacer un restaurante De comida rápida Vale No nos vamos a complicar Mucho la vida Aquí Voy a ponerlo Aquí en el extremito Sabes Apurando un poco El espacio Vale Dios Me da Me da Me da Cosa ver el puto parque Tal como está Está fatal Organizado Algún día Será un parque De verdad No sé Si algún día Será un parque De verdad Francamente De hecho Podría haber puesto Puesto la puerta Aquí Y aquí me cabe Otra tienda Voy a hacerlo Ah No me deja Mis traiciones del terreno ¿Qué coño Me estás contando Me pongo aquí Y pasamos por el agua Voy a dejar de mamonear Digo yo Digo yo que el espinosaurus Podrá con un ceratosaurus ¿No? Que no sé qué tirarle Tío Le puedo tirar un raptor Pero Casi me da más miedo El raptor Que el puto espinosaurus Es justo el aspecto Que no podemos controlar Y hemos de aceptar De estas criaturas Algunas tienen deseo De cazar Si, si, si Es lo que estoy fomentando Ahora Dame un segundito Coño Un baryonyx A un baryonyx No lo matas Voy a tener que quitar Genoma El baryonyx Lo tengo aquí On fire ¿Sabes? Tampoco lo tengo Tan on fire A ver La escalencia de vida Es cara Eso es verdad Pero aún así Es un dinosaurio carete Tiene 79 De ataque base Pero bueno Bueno Estos sí que los tengo Modificados ahora Vale Esto ha bajado Porque habrán reiniciado La central ¿O qué? Si Están en la reparación Entonces Aunque tenemos aquí Una mediana Ya se ha terminado Aunque tenemos la mediana Que no Es necesaria ¿Vale? Claro Es que esta Fíjate lo que produce ¿Vale? Produce mucho más Habrán vuelto De las expediciones Vamos a volver A mandarlos Ahí va A por más Estegosaurio Dale Dale Vamos lento Pero seguros Hostia Que bueno Huellas de dinosaurio Hay gente Que Que no valora Las huellas De dinosaurio Más que como Una curiosidad Que les parece Un fósil Absurdo Que al fin y al cabo Los molones Tienen los huesos Y que de las huellas No se aprende nada Pero si no fuera Por las huellas No sabríamos Cómo se mueven Estos Estos bichos A ver Tendríamos una idea Porque al final La anatomía comparada Pues te va enseñando Cositas ¿No? Al respecto Pero al final El tener las huellas Ahí Que te demuestre Si realmente Corrían O no ¿Sabes? Que se movían En manada Lo sabemos Por huellas Por ejemplo Y esa clase De cositas Cualquier rastro Que deje un animal ¿Vale? No ya digo Solo los dinosaurios Cualquier rastro Que un animal Deje En su vida Por ejemplo Madrigueras Excavada Nidos Eso se llama Hignofósil ¿Vale? Y son súper 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 útiles Muy importantes Los hignofósiles Podría cerrar Este arco Por aquí Quedaría mucho más bonito Este tardará No tengo que preocuparme Por él ahora De hecho Debería hacer Un segundo Bicharraco Porque va a tener Que pelear Con dos Si resulta Que no se pelean Me puede dar Un pequeño problema Pero bueno Seguirá siendo dinero Que entrará al parque Aquí quieren comer Más Espérate Que no he ajustado El Dinoplato bueno Que llena Un buen Dinopotaje De garbanzos Joder Pues como veis Salgo de una Y me meto en otra Aquí no No hay descanso Para los malditos A lo mejor Recogí un poco De frío Esta noche Es posible Una galimimus El doctor Gran estaba Obsesionado Con tu última Creación Creía que era Uno de los Parientes genéticos Más cercanos De las especies De aves modernas ¿Por qué será? Vale Podemos ir haciendo Un estegosaurio Entre el estegosaurio Grande 2 Ha tenido un apagón ¿A qué le pongo yo Protección contra apagones? Se acaba De volver El menda este Y repararla Recibido Pues venga dale Sé que llego Más rápido Si conduzco yo Pero Pero no me apetece ¿Sabéis lo que os digo? En otras palabras No tengo ni P*** ganaderio Me hace gracia La forma Que tienen Las estaciones De tormentas Todo temprano Habrá que poner Una por aquí También ¿Por qué no? Venga vamos A Aquí Infraestructura Esto es una inversión Esta zona Está cerrada Todavía ¿Vale? Esto está desactivado Porque no hay nada aquí Habrá que ir poniendo Otro cercado Taro temprano Esto es por el reinicio ¿Vale? Ah pues no No hemos llegado Anda mira Hay un tiempo De apagón Vamos a soltar El Baryonyx A ver cuánto tarda El otro En ir a por ahí Eso Tú encima Tú encima Avisa de tu presencia A ver lo que duras El Baryonyx Está cómodo De ambiente Ala Mira Venga Toma La primera en la frente Espérate Que contraataca Muchachín Nada Ni punto de comparación El bocado que le mete el uno Con el que le mete el otro Hostia Espérate Que le ha hecho el doble combo Como me mate El Spinosaurus Me río Si es que es el primo pequeño Fasca Venga Hostia Fasca Venga Esto ya Huele a ejecución Venga Si, si, si Este ya va al cuello Ahí está Otra vez Ahí está Esa es la que le hizo Al tiranosaurio En Parque Jurásico 3 Que mala que era Vosotros a la que volváis Me sanáis un poquito Al Spinosaurus Le dejaré que recupere La salud al 100% Antes de soltar Al siguiente Al siguiente Cosa A 7 Baryonyx Vale Que tengo sin electricidad Esto Que no hay subestación Juraría que lo había puesto En rango de subestación Pero bueno Ah pues no ¿Me cabe un aquí? No, no me cabe un aquí Esto ya es apurar mucho Pero puedo quitar Este palo y tronco Recordar el suministro Un momento ¿Qué limitaciones Del terreno, colega? A ver Suavízame el terreno Por aquí Alláname el terreno Por aquí Venga Toma por culo Epa Tira para otro lado Ya te he visto Por aquí había un hueco Eh Eh Ahí estamos Vale Hablando de lo cual Debería haber fotografiado A este comiendo el cadáver Bueno Ahora lo veré Mírale como viene El hijo de puta Casi Se la come mierda Vale Eh Pues cuando vaya a empezar La otra pelea Como es aquí Mismo Cogemos el coche Y nos venimos ¿Vale? Voy a ir haciendo El estegosaurus Aquí Con dureza de piel Espérate que mejore El centro Le voy a poner Una de velocidad Y le voy a poner Dos de índice de éxito Este Estegosaurus Lo tenemos un poco Bajito aquí Aún Estamos a 75 Lo podemos bajar Al 50 Digo al 50 Al 60 Aprovechando Para ponerle Alguna cosita De esperanza de vida ¿Sabéis? Esto lo baja mucho Pero claro Lo sube mucha puntuación Voy a conformarme Con reacción rápida Espérate Si eres un normal Al final No le he puesto La dureza de piel Diciendo Voy a hacer Un estegosaurus Que me lo han pedido Ya Sí Espérate Anda Tontín Menos mal Que todavía Me afectaban Dos más En población Creo En socialización Sí Me afectan Un par más Menos mal Porque si no O por lo menos Los otros van De colorines ¿Tú has regenerado ya? Básicamente ¿Cuánto tiempo llevo yo De partida? La verdad es que no lo sé Hostia Ya llevaré la hora No tardaré mucho Entonces en finalizar El capítulo Vamos a limitarnos A No añadir Tarea No Coger el coche Qué bonito Está el Ceper Señoras y señores Nos compromete Dar la bienvenida A un parque Adentro Que se viene Nada Es que van de cabeza El uno al otro No se están peleando Todavía Porque creo que Vienen a por mí Pero se ha pintado O sea que sí Chaval Es el coche Que lo acabo de pintar En realidad no Pero debería pintarlo Que estáis yendo A ver quién la tiene Más gorda Tengo yo Más gorda Te disparo con el rifle Y lo aprendes Ahora ¿O qué pasa? Que aquí hay mucho ruido Y pocas nueces Venga chavales Que quiero combate Y quiero Mortal Kombat Bueno Puedo tener Imagen de portada También No voy a quejar Hombre Míralos Al final Se van a llevar Hasta bien ¿Qué pasa? ¿No queréis pelear Si hay público Mirando? Ahí No Que os peleéis Coño Zasca Venga Venga ¿Se la devuelves O qué? Chan 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 Hostia Se viene No sé Al final El barión Y pasa El río de la selva Ya lo verás Un poco de trampa Se viene La puta cabeza Venga Ahora Ya está Khabib Bajo Ya va A morir Venga Baryonis Terminando un combate Sí Pero Pero a las malas Vea Cómetelo un poquito Mastícalo un poco Te necesito esa foto Eh No lo dejes ahí Hombre Y no me enseñes El culo colega Que esto no es portada Del playboy Bueno Puede que lo sea El playdino Sabes De verdad Voy a tener que estar Esperando aquí Hasta que decidas Que tienes hambre Y le pegues Un par de bocados Tiene que haberte Quitado las cabras Colega También te puedo Soltar un Estrutium Pues nada Eh Lo vamos a ir Dejando por aquí Chicos Eh Lo que voy a hacer Ahora es Aparte de recoger Este muerto Anda mira Por lo menos Me la he contado Eh Pues me iré De nuevo A otra isla Me iré de nuevo A otra isla Y allí Eh Pues seguiré sacando Recompensas De De las facciones Y tal Todavía tengo unos cuantos Dinosaurios que puedo sacar Tengo el Criptonsaurus Por ahí El Carnotaurus Hay que sacarlo Toda esa clase de cosas Y esas Pues la verdad No me interesa Y deberías Esto ya lo hubiera Completado Si me lo hubieran Dado antes Así que Eso es lo que haré Vale chicos De momento Vamos a soltar Primero el de la misión Para los Easy Money Y demás Y espero que lo estoy pasando bien Me alegro de estar de vuelta La verdad Y nos vemos en el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao Permíteme que te diga algo Que yo misma he oído ya muchas veces No sé cómo lo has hecho Solo que lo has hecho Así que Gracias